Dacomsa, una empresa cool. Fritec Friction Technology. Autopar Brakes. Tecnología en seguridad. Presenta. Funcionamiento y mantenimiento del freno electrónico de estacionamiento EPB. ¿Qué es el EPB? El freno de estacionamiento electrónico, conocido por sus siglas en inglés EPB, Electronic Parking Brake, reemplaza el freno convencional de estacionamiento manual. Para este sistema de frenos, todo lo que se requiere es una pulsación de un interruptor localizado en el tablero de instrumentos o en la consola central del vehículo. Un vehículo equipado con este sistema tiene principalmente los siguientes beneficios en seguridad y confort. Beneficios del EPB. Activación automática del freno de estacionamiento. Al abrir la puerta, al desabrocharse el cinturón de seguridad o al retirar la llave del vehículo, estando éste detenido. Asistencia de marcha en pendiente. El freno trasero se activa por dos segundos cuando se retira el pie del pedal del freno hacia el pedal de aceleración, evitando que el vehículo se desplace involuntariamente hacia atrás, así como la activación automática al permanecer en un alto total. Función de seguridad. Solo se permite la desactivación del freno de estacionamiento si se tiene el switch o el motor encendido. En términos de confort, se dispone de mayor espacio en la consola central para otros aditamentos de utilidad. Componentes del EPB. Adicional a los componentes del sistema de frenos antibloqueo, ABS, encontraremos una unidad de control del EPB, un botón de accionamiento de EPB, dos calipers de EPB, un botón de asistencia del sistema llamado Auto Hold, sensores de posición del acelerador, embrague y transmisión. El funcionamiento y el flujo de información entre estos componentes es de la siguiente manera. La unidad de control de EPB es la encargada de procesar las señales recibidas de los botones de accionamiento EPB y Auto Hold, así como de los sensores. Después de procesar la información, éste envía una señal de activación o desactivación hacia los calipers de las ruedas, así como la activación de los testigos en el tablero del auto y botones de accionamiento. Todo este flujo de información se lleva a cabo por medio de la red CAN o multiplexada. El sistema EPB trabaja bajo las siguientes especificaciones. Voltaje de funcionamiento de 9 a 16 voltios. Fuerza máxima de la mordaza, 20 kilonewtons equivalente a 2 toneladas de fuerza. Respuesta de aplicación, menor a 1 segundo. Respuesta de liberación, menor a 0.6 segundos. Activación del sistema en pendientes con una inclinación mayor a 11 grados. El actuador electromecánico del EPB contiene una caja de engranes encargada de realizar la conversión del movimiento rotacional del motor eléctrico a un movimiento lineal del pistón a través del eje de articulación. Ésta tiene una relación total de 1 a 150. Esto significa que 150 rotaciones del motor se convierten en un giro de la unidad del eje de articulación. Esto se lleva a cabo en tres etapas. Primera etapa. Mecanismo de engranaje. En esta etapa se lleva a cabo la reducción de engranaje de 1 a 3 y se realiza desde el motor eléctrico a la entrada del engrane de la placa oscilante. Segunda etapa. El engrane de placa oscilante realiza una reducción del giro de 1 a 50 con respecto al eje de articulación. Tercera etapa. El eje de articulación convierte el movimiento rotacional a un movimiento lineal de la tuerca tipo mariposa. Ésta a su vez presionará a través del pistón las balatas contra el disco. Funcionamiento hidráulico. El freno de servicio funciona de la misma forma que un sistema hidráulico tradicional. Al aplicar el pedal del freno se genera una presión hidráulica desde el cilindro maestro, oprimiendo el pistón contra las balatas y éstas a su vez contra el disco. Para reemplazar el juego de balatas traseras, es necesario utilizar una herramienta de diagnóstico que permita realizar la activación y calibración del sistema EPBI. A continuación mostraremos un procedimiento común con una herramienta de diagnóstico. Este puede variar de acuerdo a la marca y modelo del escáner a utilizar. Le recomendamos consultar el manual de su escáner para mayor información. Paso 1. Con el switch de encendido en posición OFF, conecte la herramienta de diagnóstico a la conexión del OBD2 del vehículo. A continuación, gire el switch de encendido a la posición ON. Paso 2. En el escáner, seleccione la marca del vehículo a diagnosticar y posteriormente localice en el menú la opción Freno electrónico de estacionamiento o Electronic Parking Brake o bien las siglas EPB dependiendo de la marca y modelo del escáner. Paso 3. Posteriormente, seleccione la opción de retracción de pistón del cáliper. En este caso, ingresaremos al grupo 007 y presionaremos ENTER para activar la función. Esta función retraerá los pistones a su posición base en su función electromecánica. Se encenderá un aviso visual en el panel de instrumentos, así como una alerta acústica. Importante. Posterior a la retracción física de los componentes internos del cáliper, es posible retirar la herramienta de diagnóstico colocando el switch de encendido en posición OFF. Paso 4. Proceda a desmontar el cáliper y porta cáliper retirando las balatas, guías de cáliper y discos. Verifique que los discos se encuentren dentro de especificación. Si al medirlos obtiene una lectura por debajo del mínimo espesor indicado por el fabricante, reemplácelos por unos nuevos de la marca Autopar. Importante. Recuerde que siempre deben ser reemplazados los discos del mismo eje. Para asegurar una correcta instalación y funcionamiento, es fundamental seguir las instrucciones anexas en cada una de las cajas. Por ejemplo, en este caso, el espesor mínimo es de 10 milímetros. Paso 5. Inspeccione, lave y lubrique todos los componentes del cáliper. Verifique que los pernos guías no presenten deformaciones y deslicen adecuadamente. De lo contrario, estos deberán ser reemplazados por unos nuevos. Lubríquelos utilizando grasa a base de silicón. Para llevar a cabo el lavado de todos estos componentes, le recomendamos siempre utilizar un detergente biodegradable. Utilice siempre el lubricante adecuado, recomendado e indicado por el fabricante. En las partes donde exista contacto metal con metal, utilice grasa a base de molibdeno. Y para contacto hule con metal, utilice grasa a base de silicón. En caso de detectar partes dañadas, siempre reemplácelas por nuevas. Para más información sobre la inspección y reemplazo de estos componentes, lo invitamos a consultar el video, Diagnóstico y reparación del sistema de frenos. Ensamble de los componentes. Para el correcto ensamble de los componentes del sistema EPB, deberá seguir los siguientes pasos. Paso 1. Una vez retraído el pistón en su función electromecánica, es necesario retraerlo en su función hidráulica, utilizando un opresor de balatas común para introducir el pistón. Para este procedimiento, le recomendamos abrir los tornillos purgadores para evitar contrapresiones en el sistema hidráulico de frenos. Importante. El kit especial de opresores, utilizado comúnmente para pistones sólidos traseros, no deberá ser utilizado para calipers con sistema EPB. Paso 2. Coloque las guías de caliper y proceda a instalar un juego nuevo de balatas de la marca FreeTech. Verifique que las balatas fueron instaladas adecuadamente en las guías de caliper o linas antirruido. Paso 3. Proceda con el cierre de calipers, preferentemente utilizando tornillos nuevos y verificando el apriete correcto de acuerdo a especificaciones de equipo original. En este caso, se deberá aplicar un torque de 35 Nm. Paso 4. Una vez concluido el armado de los componentes mecánicos, utilizaremos nuevamente la herramienta de diagnóstico. Recuerde colocar el switch en posición ON para comenzar a ocupar la herramienta. Paso 5. Cierre de calipers. Ahora, en el menú del escáner, nos dirigiremos a la opción Cierre de calipers, o bien, al grupo 006 en el apartado Ajuste de calipers. Una vez cerrados los calipers y dependiendo de la herramienta de diagnóstico utilizada, se deberá seleccionar en el menú la opción de Calibración de calipers. En este paso, las balatas quedarán calibradas correctamente. Para finalizar y asegurar que todo se encuentra bien, es necesario seleccionar en el menú de la herramienta de diagnóstico la opción de Lectura de códigos de falla. En caso de haberse generado algún código de falla en el procedimiento del recambio de las balatas, éste se mostrará en esta opción. De lo contrario, aparecerá el mensaje No códigos de falla. Finalmente, posicione el switch de encendido en OFF y proceda a desconectar la herramienta de diagnóstico. Mantenimiento de EPB. En caso de requerir un cambio de repuesto de caliper o pistón para este tipo de sistema de caliper EPB, será necesario tomar en cuenta los siguientes pasos. Desensamble del actuador electromecánico EPB del caliper. 1. Desconecte el arnés del conector eléctrico. 2. Desconecte la conexión hidráulica y desmonte la pinza retirando los tornillos del caliper. 3. Una vez desmontado el conjunto del caliper EPB, retire los dos tornillos tipo Torx T30 que sujetan el módulo de accionamiento a la pinza de caliper, para extraer totalmente el pistón y la tuerca mariposa del alojamiento del caliper, es necesario girar en sentido antihorario el eje de articulación utilizando una punta Torx T40. Inspeccione la tuerca mariposa en busca de daños. Revise cuerda, zona de contacto y acoplamiento. Retire el cubre polvo y liga del caliper. Lave y lubrique los componentes del caliper. Lave la mordaza del caliper. Recomendamos utilizar un jabón o desengrasante biodegradable. Lave también el alojamiento del pistón. Utilice una lija fina para agua en caso de existir corrosión. Se recomienda utilizar aire a presión para secar todos los componentes. Evite utilizar una estopa para este fin. Es importante evitar mojar la entrada del eje de articulación de la zona de acoplamiento con el módulo de accionamiento, ya que de no ser así, los rodamientos internos sufrirán daños. Armado del caliper. Procederemos a instalar como primer paso la liga del caliper o sello de alta presión, preferentemente prelubricada con grasa a base de silicón. Introduzca girando en sentido horario la tuerca mariposa en el eje de articulación en su totalidad. Se recomienda previamente lubricar la cuerda y zona de contacto con grasa a base de silicón. Introduzca el cubre polvo cuidando la posición. Verificando el acoplamiento con el alojamiento del caliper. Introduzca el pistón considerando sus guías internas y las guías de la tuerca mariposa para asegurar un correcto armado. Verifique que el cubre polvo esté debidamente instalado en su alojamiento. Inspeccione y reemplace en caso de existir un daño en el sello o ring encargado del sellado entre el caliper y el módulo de accionamiento, ya que de no existir un correcto sellado se tendrá como consecuencia una filtración de agua y suciedad hacia la salida del módulo de accionamiento o la entrada del eje de articulación, ocasionando corrosión y desgaste prematuro en los componentes. Proceda a acoplar el módulo de accionamiento a la pinza del caliper aplicando un torque de 12 Nm en los dos tornillos de acoplamiento. Conecte la línea hidráulica y posteriormente el arnés del conector eléctrico del EPB. Es necesario realizar un purgado del circuito hidráulico utilizando un tanque de purga a presión para este fin. Posteriormente se debe llevar a cabo una calibración de los calipers EPB utilizando la herramienta de diagnóstico. Posteriormente le recomendamos revisar que no existan códigos de falla. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video